Entonces, cuando el cabo se dio cuenta de que no tenía valor para hacer una masacre y matar a 22, se dio cuenta de que nosotros teníamos más valor para morirnos que él para matarnos, desató su furia primero contra el viejito Almaguer, lo desbarató, lo tiró en el suelo, cayó una paliza tan salvaje al lado mío, quedó inmóvil, inconsciente. Entonces después vino, me cogió a mí y me dijo, ¿con que tú eres guapo? Y yo le dije, no, yo no soy guapo, los guapos son ustedes, mira lo que han hecho con un viejito indefenso. Así fueron dándole golpe a todos los 22 que habíamos salido, porque ayer lo habían cogido y lo habían metido también ahí en el grupo. Pero lo importante de esto que sucedió no es siquiera esa heroica rebeldía cuando el único testigo era el silencio. Lo importante fue el espíritu de solidaridad humana de 18 hombres que fueron a dar su vida para estar junto con su compañero y morir junto a su compañero. Aunque en Cuba la religión y sus practicantes fueron reprimidos y perseguidos por el régimen totalitario, en el presidio político todas las expresiones religiosas disfrutaban de plena libertad. El espíritu que llevamos a la prisión nunca se quebró. En cada piso se daba una oración dominical, se daba un rosario diario en cada piso. Recuerdo que la estampa mía de ordenación se lee, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos. Y eso fue lo que fue. Diez años que no cambiaría por nada. No se ha vuelto a repetir en mí una pastoral tan dinámica, tan entusiástica, tan bella, tan profunda, tan llena de sentido. Nunca he visto laicos tan entusiastas. Ese compartir con los presos la vida, yo creo que es la meta de cualquier sacerdote que quiera ver a vivir su ministerio. A pesar de que en Cuba las navidades estaban prohibidas, dentro de las prisiones nosotros manteníamos nuestra fe religiosa y manteníamos lo que era el espíritu navideño. Allí se hacían verdaderas obras de arte, se hacían arbolitos, se hacían nacimientos hechos pedazos de pan, de pedazos de papel, de alambre, en fin. Que los mismos comunistas se asombraban de las cosas que se hacían. Los comunistas venían, lo desbarataban, pero empezábamos con más fuerza y todo el mundo cooperaba. Los creyentes y no creyentes volvían a ayudar para que eso luciera mejor que como había quedado anteriormente. La navidad era una de las cosas de más entusiasmo para nosotros. Porque la navidad es la esperanza, es la venida de Cristo, es la acogida de la gracia de Dios. Y nosotros siempre encontrábamos todo aquello que pudiera hacernos ir en profundidad hacia una navidad. Hacíamos estampitas, postalitas de navidad o tarjetas de felicitación, hacíamos rifas, hacíamos una cenita especial, con lo poco que teníamos y guardábamos, poníamos de acuerdo, o sea, todo, absolutamente todo. Uno de los actos más horrendos perpetrados por el régimen fue el intento de genocidio al pretender volar las instalaciones del presidio con toda la población penal. La guarnición colocó en los sótanos o túneles de las circulares, como les decían los presos, miles de libras de explosivos. Se aparecieron en las circulares, en las cuatro circulares, unos camiones tapados con lonas. Llegaron a las circulares y empezaron a bajar unas cajas de madera. Después empezaron con unos aparatos, unos martillos, pasían unos martilletes. Empezaron a abrir, no se sabe lo que estaba pasando, se sentía que estaban abriendo unos huecos en el túnel de la circular. Se terminó el ruido aquel y un guardia en el rastrillo llegó y le dijo, lo que ustedes estaban pensando, lo que estaban pensando que si era dinamita, si era dinamita, y nosotros vamos a volar, vamos a volar toda esta mierda aquí con todos ustedes. A cada circular se le pusieron, bajo soterrado en los sótanos, aproximadamente una cantidad de 3.500 libras de trinitro tolueno, que es el nombre del TNT, se abrevia TNT. Estaban activados por tres sistemas, cuerda detonante, o prime cord en inglés, sistema eléctrico de cable con fulminantes, y sistema de detonación por simpatía. Porque lo que hacían era que en cada columna de la circular, tanto para adentro como para afuera, habrían tres huecos en esta forma. Tres huecos, ¿no? Y entonces, eso lo rellenaban con los tubos de dinamita, eran así, y como unos conos, los metían ahí, le metían cemento y le ponían un poco de C4, como un cuadrado así de C4, a donde iba a ir el detonador para detonar el resto de la TNT. Para desactivar los explosivos, los prisioneros rompieron el piso de la planta baja, o construyeron vías rudimentarias que les permitían acceder hasta donde estaban las cargas. Se reunió ingenieros, arquitectos, carpinteros, de todo había allí, se reunieron para ver qué se podía hacer. Entonces, se dio el acuerdo que se iba a hacer un túnel debajo de una de las escaleras. En el medio tiempo de que esto se estaba preparando, logramos en una visita que el movimiento 30 de noviembre me mandara una cámara. Cuando el mundo amado con suera, y el que les habla, entramos allá abajo, íbamos con la cámara pequeña, la cámara necesitaba claridad, allá abajo no había apenas claridad, porque habían sellado las ventanas que daban para afuera y las que daban para adentro con planchas de acero. Entonces, pero, con nuestro esfuerzo, poniéndola a darle bastante claridad, la aguantábamos el obturador, lo aguantábamos, logramos tirar esas fotos que están ahí. Era aquello de vender cara a nuestras vidas, que fue nuestra determinación desde un principio. Y se formaron comandos en cada circular de 6, 8 hombres máximo, un grupo de vigilancia y otro grupo operativo que hacían la labor de jugarse la vida día a día, noche a noche. A veces entrábamos de día, a veces entrábamos de noche dentro de estos túneles para desconectar ese explosivo. Y al mismo tiempo, cada vez que veíamos un cartucho demasiado aislado, como para que no se dieran cuenta, o en un grupo demasiado nutrido para que no se dieran cuenta, sustraíamos ese explosivo y con eso se prepararon bombas en cada circular, 15, 20, 30 cartuchos de TNT y pedazos de gelamita para activarlo, para hacerlo más potente y más fuertes, para defendernos, vender cara a nuestras vidas. Si, por ejemplo, se producía otra invasión de Girón, o había algún intento de ataque o alguna oportunidad por parte de nuestra, necesidad por parte de ellos, según nos planteaban, de eliminarnos físicamente. El túnel era un hueco de 30 por 30. Se buscó como, era como una tabla o un cartón, se tapó aquello. Se tapaba, todos los días se tapaba. Entonces había mucha tierra, o sea, como moho, cosas sucias. O sea, entonces era como un agua, se tapaba aquello ahí. Nadie, tú lo mirabas ahí y nadie sabía lo que estaba, que había un hueco ahí. Y se llegó a fin y se llegó a cortar la dinamita. Pero uno de los planes que había era tener cortadas en el primer piso varias celdas, la reja de varias celdas, con el objetivo de cuando esta situación de emergencia se produjera, saltar un grupo de gente que se estaban entrenando para eso, saltar afuera. Entonces un grupo acordamos que si se iba a producir la voladura del local por la dinamita, pues nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y entonces nos confabulamos para empezar a picar barrotes en varias celdas del primer piso. La celda específica esta, que fue la causa motora de todo lo que ocurrió en la Pacífica, que era la celda donde vivía Héctor González, Abel Brantley y otra tercera persona que no recuerdo el nombre ahora. Entonces esa celda estaba fácil de, porque se quitaran los barrotes, pues lanzarse uno para afuera y morir afuera y no morir dentro. Cuando llegan, cogen las celdas que estaban picadas y entonces nos tenían en el corral y fueron a buscar a la gente que vivía en esas celdas. Cuando llaman a Héctor, que van a sacar a Héctor, inmediatamente un grupo de nosotros decimos que Héctor no tiene nada que ver con los barrotes, que nosotros fuimos los que picamos los barrotes y que nosotros somos los responsables de eso y que por lo tanto tienen que llevarnos para el pabellón a nosotros y regresar a Héctor. Y nos dijeron que los que no quisiéramos ir para la circular, que nos quedáramos para el final. Nosotros por supuesto, como que teníamos que mantener... ¡Gracias!